El hoyo. Sí, el hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, estamos vivos de milagro. ¡Nivel 6, amigo! ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. ¿Quién era una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. ¿Qué no se pinta de ser de los que saltan con estar arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo. ¡Espérate, por favor! ¡Espérate, por favor! ¡Espérate! 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 ¡Espérate, señora! Quizá por eso está usted aquí.